Autorretrato es una instalación que consta de tres máquinas, tres péndulos que pues mueven como un panel de luz y este panel ilumina unos dibujos, tienen como dibujo por delante y por detrás en una especie de papel pues para que cuando la luz esté detrás de los dibujos se vea pues como superpuestos ambos dibujos y cuando no está se vea solo una parte del dibujo. La pieza es como un autorretrato tanto del acto del dibujo como de mí misma. Yo elegí el dibujo porque siento que es el medio más cercano y más íntimo y más autobiográfico por así decirlo. En un texto que escribió Derrida, él habla de que dibujar es siempre un acto de enseguicimiento porque el dibujo sorprende al mismo dibujante y uno como dibujante no sabe del todo que es lo que ocurrirá pues en aquel papel blanco. Y por esto mismo el autorretrato es también un arte del enseguicimiento porque es mirarse a uno mismo y retratarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!